Avanza positivamente la organización del evento mundialista de Pelotamano o Chaza que tendrá como epicentro al departamento de Nariño el próximo mes de noviembre. El gobierno departamental viene realizando las gestiones de adecuación y la conformación del seleccionado que afrontará este reto orbital. Sí, gracias a Dios hoy en la mañana tuvimos la reunión del grupo organizador del Mundial de Chaza conjuntamente con la Liga de Nariño de Chaza y un representante de la CIJB de la Comisión Internacional de Pelotamano. Estábamos cuadrando ya, definiendo comités de organización y esperando ya arrancar en forma a partir de la próxima semana con la organización del evento. En próximos días se conocerán las obras que serán implementadas en los diferentes escenarios de la capital nariñense. Calcularía yo que más o menos unos 20 comités porque es un mundial, no es cualquier cosa, es un mundial. Vienen 300, 400 personas de 20 países del mundo que nos visitan entonces queremos darle la importancia necesaria a este evento. De igual manera se conformará lo concediente a la Federación Colombiana de Este Deporte para arrancar en firme el trabajo en la parte deportiva. Hasta el momento la sede principal es Pasto, estamos viendo la posibilidad de abrir unas subsedes, puede ser tuques, recipiales, tablón de gómez, bueno estamos en ese estudio pero lo definimos ya en la próxima semana. Este evento está programado desde el 18 al 26 de noviembre de este año. El certamen orbital de Chaza se cumplirá en el mes de noviembre en distintos escenarios de la capital del departamento de Nariño.